Laudes correspondiente al martes de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario 1 de octubre del 2019. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Porque, Señor, yo te he visto. Y quiero volverte a ver. Quiero creer. Te seis, sí, cuando era niño. Y en agua me bauticé. Y, limpio de culpa vieja. Sin velos te pude ver. Devuélveme aquellas puras. Transparencias de aire fiel. Devuélveme aquellas niñas. De aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados. De tanto ver luz sin ver. Por la oscuridad del mundo. Voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego. Y a Nicodemo también. Filtra en mis secas pupilas. Dos gotas frescas de fe. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Señor. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. He esperado en tus palabras. Gloria al Padre. Señor. Canto evangélico. Antifona. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Benedictus. El Mesías y su precursor. Más bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos a nuestro Salvador, que, con su resurrección, ha iluminado al mundo, y digámosle suplicantes. Guárdanos, Señor, en tu camino. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal a la memoria de tu santa resurrección. Te pedimos que la esperanza de participar en tu gloria ilumine todo nuestro día. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Concédenos crecer hoy en tu amor. A fin de que todo sirva para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres. Para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y libranos del mal. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu fuerza, para que preparemos delante de ti caminos de justicia y de paz. Tú que vives y reinas. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.